Gran revuelo fue el que causó Camila Zodí al llegar a un evento, por lo que la prensa intentó hablar con la expareja de Diego Luna y con tremendo zafarrancho fue como tratamos de hablar con la actriz y esto fue lo que pasó. Camila, ¿cómo estás? Regálenos un minuto. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás Camila? ¿Cómo estás Camila? Chicos, de estar aquí con todos nosotros. Chicos, con cuidado, con cuidado, con cuidado, por favor. Chicos, por favor, de echarse, de echarse. Amigos, por eso, pero de todas formas, ¿qué es lo que pasa? Camila, cuéntanos, ¿cómo están tus nenes? ¿Cómo están tus nenes? ¿Cómo están tus nenes, Camila? Chicos, 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 ya. Y tras varios escándalos a los que se ha enfrentado la sobrina de Thalía, pues hace poco se le involucró con la posible tercera en discordia en la relación de Valentino Lanús y Jacqueline Bracamontes, a lo que Camila prefirió huir de los cuestionamientos. Con imágenes de Enrique Tirado, informó para La Cuchara, Ismael Matúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!